La verdad que la respuesta de la gente es espectacular. Hace un sacrificio enorme el que hicimos y ganar así, de esta forma, Dios quiera, se termine dando, no tiene precio. Lo que buscaba el electorado nunca lo encontraba. Y nosotros decidimos crear un espacio que represente realmente como el periqueño quería. Y es lo que hicimos, tan sencillo como eso, hacer lo que la gente quería que hagamos, armar un camino, transitar una vía que la gente es la que pedía grito. Y bueno, creímos en esa idea ciega y acá estamos. Sea lo mejor para los periqueños, queremos hacer muchas cosas por nuestra ciudad. Agradecimientos para ti. A todo el mundo. Agradecimientos para ti.